Mi nombre es Pablo Veltri, junto con mi socio Gabriel Marco Longo, hemos fundado el primer call center en Argentina que emplea al 100% de su dotación de personal con discapacidad motriz. Gabriel es ingeniero en sistemas, egresado del UTN, yo soy ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Con Gabriel nos conocemos desde los 15 años, hicimos gran parte del colegio secundario juntos, luego parte de los primeros años de la universidad, luego nos separamos a distintas casas de estudio, y los dos continuamos amistad, continuamos grupos de amigos, también proyectos que teníamos, y luego de 12 años de experiencia trabajando en compañías multinacionales, nos juntamos un día ya por octubre del 2010, y empezamos a hacer un brainstorming de ideas, a ver qué proyectos podríamos llegar a hacer juntos, o qué empresas podríamos llegar a generar, y dentro de todas estas ideas surgió lo que es IEU, es un call center que emplea a personas con discapacidad motriz, y lo hacen de forma distribuida, trabajando desde sus casas, sin necesidad de tener que trasladarse hacia un edificio. Todo esto mediante teletrabajo y una plataforma que nosotros hemos desarrollado para que ellos puedan llevar adelante esta labor. Iniciamos IEU en octubre del 2010, junto con Gabriel, y el camino que hemos recorrido desde ese entonces hacia acá, fue bastante largo, hemos pasado por un montón de cosas, o sea, desde la gestación del plan de negocios original, que fue creciendo, y aquí nos dio una mano enorme el Centro de Emprendedores de la UTN, a través del cual logramos ganar Bytec el año pasado. Bytec es un incubador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos da un espacio físico, en el cual nosotros podemos tener oficina, podemos citar clientes, podemos entrevistar personal que trabaja con nosotros, y todo esto fue a través de la mano del Centro de Emprendedores, que nos ayudó a validar el plan de negocios, a prepararlo, y a presentarlo en este concurso. Luego, hemos pasado por un montón de otros concursos, recientemente hemos ganado Santander Río Universidades, hemos obtenido el primer premio, hemos obtenido el segundo puesto en Big Challenge, que es una competencia de planes de negocios o empresas sustentables. Hemos, hace unos meses, obtenido, digamos, a través del IGJ, la Sociedad Anónima de IEU, estamos ya incorporados como empresa aquí en Argentina, y hemos crecido desde cero hasta una dotación en este momento de siete personas que están trabajando con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!